Beneficios de estudiar en Irlanda. Hola, yo soy Valentina y hago parte de los consultores en The Broad Club. Hoy te voy a contar todas esas ventajas que tiene Irlanda como país para que las aproveches ahora que es el momento. Primero, Irlanda es uno de los pocos países que te permite estudiar inglés y trabajar. Una excelente oportunidad si tú quieres salir de tu país y emprender un nuevo run. Segundo, en Irlanda muchas de las empresas multinacionales más importantes en informática tienen sede. Es decir, que con un buen currículum u hoja de vida, posteriormente a tus estudios de inglés vas a poder apalancarte de estas grandes empresas. Otra de las grandes ventajas que tiene Irlanda es que cuando tú termines tu primer curso de inglés vas a poder hacer una extensión de tu visa. Ese país te permite quedarte por un poco más de dos años bajo esa modalidad de estudio de inglés y trabajo. Y por qué no, si tu proyecto es migrar del todo a otro país, también puedes evaluar la posibilidad de extender tu visa por medio de una maestría o estudio superior según sea tu plan y tu proyecto. Por otra parte, también hemos evidenciado de que el salario mínimo en Irlanda es uno de los más altos en Europa. La hora está iniciando en 10.5 euros, sin tener en cuenta que también tienes recargos, propinas y también hay muchas empresas que te pueden pagar mucho más del mínimo, por lo cual vas a poder ahorrar y también tener una experiencia muy completa. Por último, te comento que en Irlanda hay personas de todas las partes del mundo. Eso te va a permitir abrir tus horizontes, conocer personas que te van también a sumar a tu experiencia, adquirir una fluidez mucho mayor y que todo tu aprendizaje de inglés se complemente de la mejor forma para tu proyecto de vida. Así que ya sabes, si lo que estás pensando en este momento es salir del país, el momento es ahora. Nos puedes contactar y te vamos a brindar una asesoría completamente gratis. Recuerden que cada semana vamos a estar subiendo contenido de mucho valor. Así que suscríbanse para que no se lo pierdan, activen esas campanitas para que les puedan llegar las notificaciones y compartan este video con todas las personas que lo necesiten.